Ahí tiene la azulita del hijo puta del blanco No sé, está muy temoreo, no sé si se va a ver Como la encaona Me paro un mario muy bueno Y el otro pichón nuevo, encaona otra azulita Lo único que pasa es que no tengo trampa Y cuando voy a cerrarla, debe estar en el cabo Pero se puede dar como captura, porque la encaona Me dice, puede ver como entra el cajón de Moreo No hay acuerda, pero ahora ya sabe mucho de esa ley Son zurita del campo Y esa paloma anda me muestra Paloma la está llamando Y entra a verlo Pues sale el momento A mí me dice, confía y lo cojo Me gusta mi tiempo, güey Gracias por ver el video Gracias por ver el video